¿Se acuerda de mí? Soy el asesor de financiación Renault y hoy voy a presentarle una operación redonda Si piensa comprar un Super 5 y financiarlo a 2, 3 o 4 años ahora Renault le regala el interés de todo un año 0% Si dispone de una mínima entrada, ya es suyo Llámeme gratuitamente al 915 55 55 Hay muchas más soluciones de financiación para usted Señor Financiación El primer servicio, Renault Es fácil Desodorantes El limpiacristales poliglás con tenso alcohol de una sola pasada hace que cualquier vidrio o cristal desaparezca de la vista Poliglás con tenso alcohol No verlo para creerlo Las nuevas salchichas revilla tienen un alto contenido en proteínas y un sabor suave y jugoso que es la delicia de sus hijos Es un alimento muy nutritivo a tono con el ritmo que llevan siempre con la misma calidad Son tan suaves y jugosas que se las comen solas Por su alto contenido en proteínas, las salchichas revilla Merecen su confianza ¡Mmm, qué maravilla! Elena Automática ¿Te va? Me va, me va, me va Me va, me va Elena, ¿te va? Me va el trabajo, me va la vida, me va el amor Elena, ¿te va? Me va la gente, las alegrías Me va al hogar, de verdad Te va Elena Automática Mayor limpieza a menor precio Prepárese para el lanzamiento de una inversión segura Nueva emisión de bonos INI Amortizables en 5 años Con un precio por bono que echa chispas 25.000 pesetas Y con un interés fijo así de caliente 11.60% Toda una explosión de rentabilidad Bonos INI Invierta por todo lo alto Oye, ha salido Austral Juvenil Los libros más divertidos del mundo Son novelas de aventuras De misterio De detectives De viajes De ciencia ficción Una colección de libros que han ganado los premios más importantes de la literatura juvenil Esta semana los dos primeros por el precio de uno Y además consigue gratis uno de estos magníficos regalos ¡Te divertirás! Con la cara limpia, te sientes limpia Con el pelo limpio, te sientes limpia Con la ropa limpia, te sientes limpia Y ahora con esta compresa también te sentirás limpia Evax Nuova La compresa que se mantiene más limpia y más seca Evax Nuova Para sentirte limpia Con pasteles Tía Mildred Cada día tiene un nuevo sabor Chocolate para el lunes Mantequilla para el martes Kiwis y cerezas Para el miércoles y el jueves El viernes toca frutas Y para el sábado y domingo Tía Mildred Nos prepara pasteles Tía Mildred De manzanas, naranjas, avellanas y limón Tía Mildred Tía Mildred Tía Mildred Un pastel para cada día Solo querías miel para saber a yayitas Solo querías campo para oler a trigo Solo fuego para darte color Yayitas Solo trigo, campo, fuego y miel Son yayitas Yayitas hechas con miel Por favor, mostré Rianseira para la señora Atún claro Rianseira Osú, es que más me gusta Como a mí, como a mí No, como yo Pues tomas antoja, tomo pan y moja Como me gusta el atún claro Rianseira Rian, Rian, Rianseira Rian, 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 Rian